Este Ojeda contra Weygan, busca el malamano y de paración Natán Gómez y la mete Gómez, buen centro la toma Romero, valía no se puede creer lo que perdió Maxi Romero, señoras y señores era buenísima, se lo pierde Rassi, no se puede creer corre ahora Boca con Ceballos, va el chenguito va Ceballos contra tres, va Ceballos roba la pelota en el camino a Martirena qué chance tuvo Maxi Romero, absolutamente solo no podía Juanfer, le queda la pelota a Medina va Medina, abierto para la derecha Hanson Medina, Weygan, va Weygan, mete al centro mete al centro, Ceballos tapó el arquero, tapó el arquero, señoras y señores qué final con Pablo, minuto 43 y esto todavía no termina se desmarca bien, está habilitado Romero y hasta no sé si tiene tiempo de pararla, girar y patear y Romero espera, no se quiere jugar al anticipo y Maxi Romero, el Romero de Rassi termina cabeceando de manera imperfecta y después una chance clara para Ceballos contiene pero la gente tiene que ver va a tener un plan de escena